saludos para todos estaba subiendo a mi casa preparándome para cenar de momento recibí mensajes de uno de nuestros hombres de lucha libre online michael morales torres la noticia ha corrido la acaba de confirmar wl tmc de blast yahoo sports no se trata de una broma es una realidad lamentablemente una realidad ashley macero acaba de fallecer diva muy reconocida por el público 39 años de edad la ex campeona de las divas gillian hall dijo que está devastada con esta noticia hacía poco que ella así había dicho que estaba lista para regresar al ring estaba en muy buena condición física la causa de su fallecimiento todavía no la sabemos es la noticia que está impactando en este momento extima de la doli ashley masaro acaba de fallecer a los 39 años de edad que descansa en paz y nuestras oraciones para todos sus seres queridos y sus fanáticos